Es complicada mujer Andas con una pelona No me haces tu nada tonta La tóxica siempre es así Y tanto que yo la quiero Por ella muero, ay que mujer Por eso estoy a su lado Porque me entiende que puedo hacer Le doy besito al marcharme Le doy besito al llegar Me mira con sus ojotes y empieza a murmurar Me checa mi celular Se fija a ver quién me llama Si no la quisiera tanto la mandaba con su hermana Andas con una pelona No me haces tu nada tonta La tóxica siempre es así Y tanto que yo la quiero Por ella muero, ay que mujer Por eso estoy a su lado Porque me entiende que puedo hacer Le doy besito al marcharme Le doy besito al llegar Me mira con sus ojotes y empieza a murmurar Me checa mi celular Se fija a ver quién me llama Si no la quisiera tanto la mandaba con su hermana Me mira con sus ojotes y empieza a murmurar Me mira con sus ojotes y empieza a murmurar Me mira con sus ojotes y empieza a murmurar